En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay. Y para hablar de temas municipales que ahorita a mí me son esquivos, yo no estoy muy metido en la campaña municipal. No sé si a ti ya te estás interesando. No, para nada. Más bien tengo una visión pesimista de lo que va a ser el resultado. Porque todos hablan lo mismo. Entonces acá en Lima se ha centrado y le he dicho aquí, ¿sabes qué? Para quitarme el cargo de conciencia, acá en Lima todo ya se ha centralizado prácticamente entre las puyas de Porqui y Durresti. Porqui se ha convertido en el que se bronquea con Urresti, y Urresti es el que se bronquea con Porqui. Porque todos los demás planes, y yo les aseguro que le doy a César, cuatro planes de gobierno, César los mira, siendo César quien es, y a César lo voy a pasar exactamente por un gran candidato a la alcaldía de Lima. Tú me puedes hablar de seguridad ciudadana, del plan Telaraña, del plan Luciérnaga, ¿no es cierto? Todo me puedes hablar, y hace años estamos hablando de esto. Pero ahora el tema municipal es quién insulta más potentemente, ¿no? El cuchilleo del día. Vamos a cubrir rápidamente las elecciones municipales. Para centrarnos en los hechos, sí es un hecho cierto que Daniel Durresti tiene un juicio pendiente. Sí es un hecho cierto. Eso no es una mentira. No estoy diciendo si es culpable o es inocente. La gente votará por alguien sabiendo que si es culpable lo meterá a preso. Porque no tiene inmunidad. Punto. Ya está. Pero y hablar del pasado político de Reillardo, y el pasado político de Durresti, ¿no está con Ollanta? ¿No está con Nadín? ¿Con Villarán? ¿Con la Villarán? Pero a mí, para hacerte decir, la campaña a mí me aburre. Yo no me pongo a ver a todos los candidatos distritales y provinciales. 100% suscribo. Y como me cuenta aquí un amigo a través del chat que nos está escuchando, ¿por qué invierten tanto, no? Algunas personas, algunos candidatos, o sea, se gastan la plata del mundo, ¿para qué? ¿Cuál va a ser su nivel de retribución frente a ello? Yo no podría vivir con el sueldo alcalde de Lima. Yo no podría vivir. Yo tengo responsabilidades. Tú tienes a tu papá mayor, yo tengo a mi papá mayor, tengo a mi señora, tengo mis dos hijas en edad colegial, ¿no es cierto? Tengo que pagar deudas, tengo que... Yo no puedo, yo no entiendo. López Saliba me queda claro que puede vivir con... Claro, porque bueno, tiene sus recursos, ¿no? Tiene multimillonario, bacán. Pero todos los que están atrás de ellos, ¿no es cierto? Para no personalizar las cosas en estas dos personas. Una desesperación de gente por ser alcalde, sabiendo que cuando te vas, te vas con una cantidad de problemas y de juicios inmensos. ¿No es cierto? La cantidad de presidentes regionales metidos en latrocinios es sideral. Y que el caso Lavallato ni muchos ejemplos han disuadido a las personas de seguir incurriendo en actos delictivos. Hay 13 de los 25 presidentes regionales o gobernadores regionales que están en problema, Philip. Vizcarra, en Arequipa, Yamil Osorio, porque ahorita vamos a hablar de Arequipa. Guillén, Yamil Osorio está con un pie y medio en la cárcel. Cáceres Gica. Cáceres Gica está en la cárcel. O sea, y quieren seguir siendo gobernadores regionales. Ok, yo entiendo que el servicio público, alguien lo tiene que hacer, digamos, ¿no? Alguien tiene que maquillar a los muertos, si no los muertos no irían en un gata-boots. Yo entiendo que hay trabajo para todo, pero hay grados de peligrosidad. ¿Tú serías especialista en explosivos? Yo no. Para nada. La gente de Udex, es una gente que yo respeto, y digo, ¿qué tal el nervio de cero, no? Y hoy día ser alcalde o presidente regional es trabajar en la Udex. Te puedes morir en cualquier momento, porque te comes unas canas de 30 años. No es poca cosa, César, son 30 años, ven, se acumulan las penas. Aunque no compartas mi tesis, a partir de la elección de estos señores, sobre todo los gobernadores, la subordinación al Poder Ejecutivo, y por eso es que mi temor de que el señor Pedro Castillo pase el límite del año todavía en la presidencia de la República, va a ser fatal, porque les va a dar el dinero del Poder Ejecutivo para fortalecerlos, y ellos van a decir, sí señor, va a ser su soporte político. Eso es lo que yo más lamento. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega. En 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo Real. Tiempo Ripley.